Continúa la feria de descuentos en útiles escolares en el Parque Nacional de Ferias de la Economía Familiar. Aquí los protagonistas ofertan todos los productos necesarios para el regreso a clases de los niños y niñas este próximo 4 de febrero. La promoción del zapato es de escolar de niña a 150, del número 27 al 33. El zapato de niña pequeño y el de grande está a 180 para ya adolescentes. El zapato de niño así escolar está a 360. En este calzado nosotros los elaboramos. Tenemos un tallercito el cual consiste en dos alistadores y dos montadores. Nosotros les ofrecemos tanto calidad como diseño. En el Parque Nacional de Ferias usted encuentra además de los zapatos elaborados por artesanos nicaragüenses, mochilas y uniformes cuidadosamente confeccionados de las más importantes marcas nacionales y extranjeras a precios solidarios. Tenemos la camisa bondi, como puede ver tenemos las tallas pequeñas a 130, las tallas como S y la M las tenemos a 190 pero siempre estamos con la rebaja. Rebaja. Tenemos los pantalones sin catec a 240, a 250, a 300 la talla especial pero se le hace siempre la rebaja. La mochila, la cross por ejemplo la tenemos a 370 le hacemos también la rebaja a 350, a 320 depende la cantidad que lleve las personas. La ventaja de comprar en esta feria escolar además de los excelentes descuentos es que usted tiene un parqueo seguro y un ambiente tranquilo mientras aprovecha para recrearse en unión familiar. Jared Clarsenteno, Multinoticias.